Bueno, saludos a todos y bienvenidos a este torneo Traigo ya el final del torneo Somos el que menos fichas tiene, como ustedes pueden ver aquí 43.000 por 100.000, 300.000 que tiene acá el amigo Un torneo muy duro, muy largo Llevamos dos horas y media jugando aquí Y siempre, últimamente hemos quedado en puro tercer lugar Ojalá ahorita accedamos, miren, ahí están los premios Ya tenemos asegurada 2.774 token CHP Podemos ganar el segundo lugar o el primer lugar Serían más fichas Hemos eliminado a todos estos de aquí Se han hecho 16 recompras, 21 entradas, 9 ads on Y pues difícil el torneo, muy difícil Vamos a ver en qué lugar Nos dejan, les quise traer ya esto, el final del torneo Para no hacer tan largo el video, ¿no? Vamos a ver cómo defendemos estas 43.000 fichas Y nos vamos a ir con todo Ojalá y nos apueste aquí el amigo Tiene 300.000 fichas, lo puede hacer No nos fue Y bueno, seguimos con vida Rey 3, no vamos a ir Vamos a esperar que también entre ellos Pues se hagan algo de daño, ¿no? Lo que buscamos es de que Tienen ellos un stock grande de fichas ahorita 100.000 Pero en una de esas, en un encontronazo entre ellos Puede ser que Pues se vayan quitando algo de fichas Se desesperen unas dos buenas manos entre Entre ellos Y puedan Este Rebajarle algo de fichas a Jurf He jugado varios torneos con estos Este par de De amigos Y hemos jugado algunos torneos con ellos Como también Gente que se eliminó Y bueno Aquí van a ir sobre mí La verdad Van a ir sobre mí ¿Por qué? Porque soy el que menos fichas tiene De los dos Van a esperar a que comentamos algún error ¿No? Si a ellos como ahorita Le traen una carta fuerte Van a ir Van a ir con todo Si no traen carta fuerte No me van a ir Eso está clarísimo Aquí teníamos nosotros Proyecto de escalera Difícil Te pagan ¡Guau! Haces Diez y cuina Gana el par de Haces Señoras y señores ¡Guau! Pero bueno De todo el mundo Siguen teniendo un mundo De fichas Comparado con Lo que tenemos nosotros Que se haga algo personal Entre ellos dos Él dice Ya te gané Ahí te gané Estás ficha Nos vamos con todo Decirnos suerte Rey y Diez Llevamos la siega grande No Dejémoslos a ellos Bien Y si nos van Adelante Vamos a ir Venga Ven mi Yush Tenemos que ligar Un par de manos Buenas Buenas Pues bueno Bien Suerte Un 10 y foto No me gustan mucho Las cartas Vamos a ver Que tenía As y 4 Ahí está el 10 Venga Venga No le salga As Más que Entro Muy bien Ya agarramos Un poquito más De fichas Hoy Voyamos Plus Venga Unos Llegué Para Jumos genau Vale Llegué less De la Incasi Douce Una ッ ¿Qué? no va a ir él, él no va a pagar, no creo que pague como les decía hace rato van a ir sobre mis huesitos es lo que buscan eliminarme y pues bueno vamos a estar esperando una buena mano y bueno van a esperar a que ahorita ya la ciega directamente me va a poner en rolin bueno diciendo suerte los dos van a ir para asegurar victoria tenemos par de doces se retira, más nueve bueno llegamos tercer lugar de nuevo hemos quedado de nuevo en tercer lugar de modo alcanzaron las ciegas, me comió el bote de las ciegas ya no pudimos reaccionar, ganamos 2774 tokens de hp que son buenos, seguimos estando en las mesas finales compitiendo también hemos perdido en algunos torneos pero generalmente pues si hemos estado ganando la verdad bueno aquí vamos a dejar el vídeo, muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta un próximo vídeo de COINPONT de COINPONT ¡PALUDO! chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.